¡Suscríbete al canal! 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 Sí, sí, sí. Ok. Bueno, pues el día de hoy, gente bonita, espero que hayan disfrutado el stream que hice sobre el juego The Violent Heart The Great War. Es sobre la Primera Guerra Mundial. Tuvimos ahí un pequeño debate sobre la Primera Guerra Mundial y los alemanes. Muy interesante en el stream. Este juego también resulta que es bastante, pues, educativo, porque de todos los temas que se abordan en el juego, pues sí fueron reales, o está basado en hechos reales. Entonces, pues, así estaremos sacando varios streams el día, tanto de hoy como de otros. Y, pues, si mi querido Soutrejo, andas por ahí, listo para presentarnos. Sí, mira, yo no. Venga, mano. ¿Qué? ¿Qué necesitas, joven? Presenta al crew, papirrin, preséntalos. Este, pues, en el programa del día de hoy tenemos al buen Andrés. ¿Cómo estamos, Andrés? Está madre. Está chido, ¿eh? Está madre, está el picho Andrés, vale gorro. Que ganó la amargura antes al Soutrejo que al Andrés. Chale. Bueno, esa madre se contagia, güey, a la verga, güey. Así no se puede, mano. No, ahorita no. Así no se puede trabajar. ¿Cómo estás, pincha Andrés? No es cierto, amigo, ¿cómo estás? Vete a la mierda. Tú también, a la verga, que se acabe todo. Ya, cierre. Vámonos. No, güey, no son unos... ¿Cómo estás? A ver, ¿cómo está el bebé de luz? Ya, pasa el siguiente. Vete a la mierda. Qué delicada saliste. ¿Cómo estás, cerro, maldito? Oh, pues no vas a contestar, güey. También tenemos al buen Vans. ¿Cómo estás, Vans? Ya me presento solo, güey, no te preocupes. Buenas noches, gente. ¿Cómo estás, Vans? ¡Mita madre! Qué delicado, güey. Pero son las 10.27, güey. Bueno, y también tenemos al buen Chucho Kun. ¿Cómo estamos, Chucho Kun? ¿Qué pasó, gente bonita del What Show? La noche del día de hoy les tenemos un programazo que no se van a acabar ustedes ahí haciéndose en sus pantalones porque va a estar bastante bizarro. No tienen idea de lo que nos encontramos en el internet. Prácticamente no volvimos a hacer los videos. Bájale dos pesos a la coca. Ya la tengo bien molida en la muela, dice, no, ya. Oh, chale. Bájale dos pesos al crico. Y se creen de que yo soy el amargado. O sea, no, güey, tú dale. Si ya te reventó la tacha, pues ya, aprovechala, güey. No, bueno, bueno. Está bien. Vamos a tener un buen programa el día de hoy. Tenemos un tema interesante y, pues, esperemos que lo disfruten esta noche. Mi querido Andrés, ¿te parece perfecto así? Vaya, vaya. Esta, güey, me lleva a la verga, güey. Ok. Bueno, como dice el buen Chuchocún, el día de hoy vamos a ver sobre, pues, comerciales, comerciales extraños de, pues, no nada más de México, sino también del mundo. El día de ayer te nos comentaba el buen Vans, que, pues, hay un programa hace muchos ayeres, conocido como Insomnia, que se nos encargaba, ¿no?, de explicarnos cómo veía el mundo, sus comerciales. Porque lo que a nosotros se nos hace normal, en otro lado, es bien extraño, y lo que a ellos es normal, aquí está bien, bien raro, man. Entonces, pues, a darle, mis chicos, yo no sé si vamos a tener material visual o nada más lo vamos a platicar, no sé cómo va a funcionar esto, man. Ilumíname. Este, mi querido Soutrejo, ¿empezaría primero el buen Vans con su programa de Insomniac? ¿Insomniac? Oh, dale. Ah, caray. Este es un programa que hablaba de, sobre la mercadotecnia de los comerciales. Ok. Pero, pues, aquí no vamos a platicar comerciales. ¿Dónde era mío? ¿Qué tal? Es, este, este. Pichy Show, se escucha del fondo del Pichy Punch Out y nada más está metido en el piso de güey. No, se va a escuchar del fondo del Punch Out, güey, ¿quién juega Punch Out en esta época de la vida, güey? Estoy escuchando los malitos bits, como a ver, güey. Pues sí, estoy escuchando Punch Out. Esa madre sí, no, lo empiezas y ya no puedes, güey, dejarlo, es como la droga, güey. Espérame, quítame a tu señora ya. Gracias. Gracias. Perdón, güey. Es que los malitos, 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 ¿no? No pueden ganar. Ok. Hay que hacer un streaming un día de estos del Punch Out, güey, está bueno, güey, está. Me parece perfecto, mi querido Soutrejo. Bueno, entonces, si quieren... Vamos al Isomniac. No, 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 espérame, mi querido Soutrejo. Si quieres, podemos empezar poniendo los comerciales con los que comenzamos este tema, con los que nos inspiramos a hacer este especial. Serían los comerciales de Canal 5, así, en serie. Y podemos irlos viendo aquí con la audiencia. Me comenta mi querida Yami R. Uy, sí, se veía ese programa buenísimo. Creo que se refiere a Insomnia. Sí, porque eso no empezó mal, güey, desde el principio todo mal, güey, desde el principio pinche show jugando Punch Out, el Andrés con su actitud, güey, y Vance, bueno, Vance es neutral. Y Chucho le reventó la tacha apenas, güey, entonces, todo mal, güey. Le hizo efecto el crico, mano, chale. Entonces, pues vamos a ver los comerciales del Canal 5, güey, porque qué tan raros eran que nosotros no nos dábamos cuenta que eran tan raros. Claro, claro. No sé si ustedes se acordarán, pero el Canal 5, como lo hablamos ayer, es agua, mano. Hasta acá huele, güey. Es para la hidratación. Sí, sí, sí. Bueno, les voy a poner entonces, gente bonita del What the Show, la lista de videos de Canal 5, que son, pues, comerciales, y, pues, a muchos les puede tocar en la infancia volverlos a ver todos. Y, claro. ¿De dónde toca la infancia? Sí, la fragancia, la fragancia, mano. Y, claro, son de Ñarritu, de los noventas. Y, bueno, parece que comerciales bizarros se volvieron, se pusieron de moda durante un rato. Entonces, si no les molesta, mi querido Seu, Seu Trejo, vamos a ver, es que espera, estoy viendo si este es el video que quiero. Vamos a verlos. Son videos bizarros, no tengo idea si son los que yo quiero ponerles, pero vamos a verlos. Deja compartirlo con ustedes, aquí en la pestaña de Chrom y Ñarritu y sus promos de Canal 5 de los noventa. Dime si los puedes ver, mi querido Seu Trejo, mi querido Andrés, mi querido Vans. A ver, ¿qué pasó? Que me bajes poquito, mano. Canal 5, hemos descubierto el hilo negro, el hilo negro de la imaginación. Canal 5, no pierdas el hilo. No, bueno. Andale, ven acá, dejan que te vean, tú seas penoso. A ver, hasta el muertito. Ah, no, pues me voy. No que no. Canal 5, el mejor amigo del niño. Hola, yo solo quería decirles que yo como yo y yo como él, somos totalmente diferentes. Este, este solo es un engaño visual. Yo soy yo y él es él. Somos, es, es que, es que somos cuates, pero nada que ver. Somos dos, somos diferentes, de veras. Canal 5, solo para cuates. Yo soy el más perrón aquí. Hola, vamos a ver. Tú tienes 20 segundos para ajustar tus emociones. Pasión. Terror. Ternura. Ay, perros. Tranquilidad. Ya sí quería ver mis caricaturas. Si tú sentiste sus dos colores, entonces estás listo para seguir viendo Canal 5. Tienes tus cinco sentidos. Qué locos están. A ver, Ruso, ¿qué pasó, mi querido Sotrejo? Ahorita viendo los comerciales así que digamos, uy, qué bizarros, pues no tanto. Pero ahorita, como realmente, pues como comentaban, lo del mejor amigo del niño, el 5 decayó horriblemente porque ya no había programación. También, pues cabe destacar que en relación a las caricaturas hubo un desplome muy horrible. Ya no había caricaturas buenas. No quieren poner anime, les vale madres, nuevo. Entonces, pues realmente en caricaturas americanas, creo que lo último bueno que llegaron a sacar fue un show más y Hora de Aventura. Y ya. Claro. Ahí en fuera, pues ya no había tanto que ofrecer como antes que Cardo Network se esmeraba en hacer sus dibujos. Sí, claro. Mira, mi querido Sotrejo, querida audiencia, estamos ahorita viendo los comerciales normales. Entonces, cómo era la televisión, cómo era Canal 5 en los años 90 y de la mano de Ñarri y todo lo que se hizo. Pero ahí se va viendo cómo a poco empieza a volverse más oscuro, más bizarro. Y pues hasta lo que estamos hablando el día de hoy, mi querido Sotrejo. Bueno, lo que iba es que hace poco el 5 como que volvió a agarrar esta onda de como que sacar de pedo a la gente. Sí, porque ponía comerciales en la madrugada o ponía en su tuit, luego publicaciones extrañas, no sé si hubiera en el crunch, crunch. Ah, claro. Sí, no. Sí, estaba muy feo eso. Sí me acuerdo. No tiene nada de malo. Es un güey que pues está contando un cuento, güey, que está comiendo y hace crunch, crunch. Pero pues le ponen en negativo y hacen que la grabación vaya más lento. Entonces, como que sí te saca un poquito de pexel. Y aquí lo interesante o la jugada que tiene o hizo el 5 es que la puso y la quitó. Sí, claro. Me estoy acordando de otra parte. No sé si ustedes... No tiene mucho, fue en este mismo año. Se hizo en el Twitter de Canal 5 un posteo de un video que se veía con unos filtros demasiado oscuro, rojo y como deforme. Se veía como medio satánico el video y era una especie de cara que estaba como cantando y se veía muy horrible, muy deformado. No sé si ustedes se acuerdan, se volvió viral en Twitter, creo que por marzo de este año. Y resultó que simplemente había sido un video que habían subido gente que no saben si era de los que trabajaban porque era la cuenta oficial de Canal 5. No sé si ustedes se acuerdan de ese pequeño clip, porque no lo olvidé, era un clip. No. No, si quieren lo podemos buscar. Está bastante feo. Sí es muy misterioso, mi querido Soutrejo, porque sacó de onda a muchas personas. Sobre todo por el tipo de imagen que era. Ya hasta se pusieron a investigarlo y se dieron cuenta que era un video editado de una cosa... Espérdeme tantito, espérdeme tantito, tantito, por favor. Lo vamos a poner en pantalla y lo podemos ir viendo, mi querido Soutrejo, para que ustedes den una idea de qué rayos estaban intentando poner en Canal 5 que se sacaron de onda. No sé si lo podamos publicar ahorita para que lo puedan ver todos ustedes. Lo voy a colocar y ahorita lo revisamos. También puedes buscarlo, tal cual, sí, las publicaciones del tweet de Canal 5 que ha eliminado. Porque también hay una de un güey que está como con un maniquí. Es el del Crunch Crunch. Este, le está dando de, como de comer o de, pues algo así. Y se ve como si fuera una grabación casera. Y se ve como si fuera un cuerpo con el que está, pues, comiendo en un día de picnic. Y la neta, pues sí, como que te da el qué pedo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Está bastante interesante esta forma, pues, de llamar la atención. Porque quieras o no, estas, pues, tácticas de mercadotecnia. Le ayudaron a estar en Trending Topic. O sea, eso de hashtag Canal 5, ¿qué verga que pasa? O sea, pues, estuvo bastante bien sonado. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Llegaste a saber eso? Sí, ahí está, estuvo en boca de todo. Mi querido Soutrejo, tenemos el video, el que se ve feo y el original de donde lo sacaron. Se llama Video Viral Canal 5. Te muestro el original en YouTube. Este video lo pusieron a las 3 de la mañana en el Twitter oficial de Canal 5. y se volvió, obviamente, Trending Topic, pues, porque no sabían qué demonios. Vamos a verlo y este es el video. El video original de YouTube es este. Es lo que me dijo la becaria a la vez que lo vimos, porque le dije, este es el verdadero. Y dice, no manches, me da más miedo el señor. Este es de un libro, es un libro que habla, pues, de cómo tienes que masticar. Entonces, este, la neta, con su... Y ese señor lee varios cuentos. Y por lo mismo de sus facciones, y no sé si yo creo que es actor o algo así, expresa mucho con su cara. Pero, pues, ya está demacrado, güey. Entonces, si se ve, se ve feo, güey. O sea, sin intención de verse feo, se ve feo. ¿Tú qué opinas, Memo? Pues que sí estaba feo. Bueno, más que nada fue tendencia por la hora en la que la puso, ¿no? A las 3 de la mañana. No, mano, lo volví a ver ahorita y se me volvió a poner la piel chinita de lo feo que se escucha y se ve, pero ese es el chiste que querías, mano. Chismadísimo, Chicho Kun. ¿Se te encuerda el chino? La verdad, sí, mano. La verdad, sí, me tuve que quitar los audífonos. No aguantaba con el estrés que me dio. Entonces, lo tuve que quitar. Nuestro querido amigo Emilio Reyes nos manda un saludo. Nos dice, hola, hola, ¿qué tal? Mi querido amigo Emilio, espero que disfrutes el programa del día de hoy. Está bastante oscuro, temas bastante fuertes. Bien, bien. Negrísimo este pez, verdón, está oscurísimo. Pero bueno, no tenemos tiempo a seguir. Sí, mi querido Soutrejo. No sé si Andrés se había enterado de esta tendencia en Twitter, porque todo el mundo lo estuvo hashtaggeando ese día. No. Andrés, no tienes por qué hablar más de lo que te preguntan, por favor. Qué madre, respeta los lugares de los demás. No te voy a contestar lo que se te pregunta. Por culpa de ese güey es que el programa se llama El Hogar del Divague, güey. Empieza a hablar y hablar y hablar. Cáis gordos, güey. Sí. Bueno, pues si ustedes gustan, nos comenta nuestra querida amiga Anny Castillo, ¿cierto? El video original da más miedo. O sea, el señor que no tiene filtros está muy ojón. Entonces, sí, es un informe interesante. No sabemos si lo hicieron al Drede o fue una hackeada o no sabemos qué pasó, pero exactamente estamos viendo este video porque comentaban tanto Soutrejo como Vans que el Canal 5 parece que quiere regresar a esos orígenes de volver a sacar de onda a los espectadores, como lo hizo en los noventa con los comerciales que les vamos a poner en un minuto más. Ahorita aprovechando, pues que hay gente, creo que está Anny Castillo, está el buen Emilio, y está Yamilí también, saludos, Yamilí. A ver cuándo echamos una Among Us. Y que nos comenten si recuerdan algún tipo de comercial que los haya sacado de onda. No de aquí de México, puede haber sido de cualquier otro lado, país, planeta. ¿Han escuchado sobre el planeta de los simios? ¿La película o el planeta? Sí, claro. Claro, la película, mi querido Soutrejo. Es una referencia a los Simpsons. Entonces, pues bueno. Si conocen alguno, pónganlo ahí en los comentarios, y el buen Chuchocún que está bien al pendiente nos va a decir qué es lo que nos comentaron. Por lo mientras, continuamos, mi buen Chuchocún. Muy bien, vamos a continuar entonces con los comerciales de Canal 5 de los años 90, a cargo de Iñárritu. Podríamos también darnos una idea que poco a poco se van a ir poniendo un poco más bizarro. Al principio no lo es tanto, porque empezaba el trabajo de Iñárritu. Yo creo que lo que hizo fue que empezó a explorar hasta dónde llegaban la limitante, hasta dónde lo empezaban a censurar y le decían, oye, eso ya no, mano, eso ya no, no te pases de lanza con la gente. Y pues parece que nunca le dijeron que no, porque gracias a eso tenemos comerciales bastante raros. Vamos a ver uno de ellos. ¡Suscríbete al canal! No, bueno, si querían estresarme lo lograron. O sea, canal 5 es degradante, ¿no? Imaginante, alucinante. O sea, total, total. Una gente, idiota. O sea, a mí, a mí, no me gusta, porque yo... Oye, no manches, o sea, así va a ser... Oye, ¿quién mal mi rey, carajo? ¿Qué? ¿Qué mal mi rey mal? ¿Ese es mi rey para empezar? Te das una idea de que ya se empezaba a hacer ese concepto de los mis reyes y pues que empezaban a caer gordos, ¿no? En ese entonces eran los fresitas, mi querido Soutrejo. Me funciona en el mismo parámetro. Pero qué mal, porque no traía esa playera así abierta, güey. Traía como su banda tipo Freddy, el de Scooby-Doo. Eras más decentes. Le faltaba más enseñar el peluche en el estuche, güey. Peluche en el estuche. De tener su camisa de... Sí, su camisa de pinches gallos peleándose. Una chulada, güey. Ay, claro, ocupar zapatos sin calcetines. Eso les mama esos güeyes. No sé. Cosas de ricos, no sé. Sus mojasines sin calcetines. Ok, continuemos. Vamos a continuar. ¡Vamos a continuar! 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 Vamos así como quieres ver Canal 5, ¿no? Así no se puede. ¿Cómo crees? ¿Qué crees? El refiro de aquí. Canal 5. ¿Pues qué? Ahora sí ya puedes ver Canal 5, ¿no? Ahí te ves. Ideas limpias. A ver, mi querido Soutrejo, nos manda un mensaje a nuestra querida amiga Anny Castillo. Nos dice, el comercial del yogurt es bastante bizarro. No sé si ustedes quieran, lo podemos poner un poquito más adelante. ¿Lo que es el yogurt griego, el de... Griego, que sí se ve bastante obsceno. ¿Y griego? ¿Osceno? Es poco para lo que va. Y nos cuenta Yamili, saludos, pues los radiocomerciales del bueno Layo Rubio en sus tiempos de 105.7. Bueno, la de radioactivo, ¿no? Pero eso ya está más viejo, ya es más para allá. Claro. El comercial del unicornio que hace popó de helado de colores, se ve algo desagradable, pues, para lo que es un comercial, ¿verdad? Es que no, porque eso tal cual está promocionando un banquito para poder hacer popó. Entonces, no te van a poner un güey haciendo popó. Nos ponen al unicornio porque dicen que cuando hacemos nosotros del baño estamos mal, porque cuando nos sentamos obstruimos en la tripita. Entonces, tenemos que ocupar el banco que ocupa el unicornio, güey, para estar en una posición correcta y todo salga bien. No, bueno, está bien. Y, pues, nos comenta nuestra querida Andy Castillo que sí, se ríe de los fresas y Yamili nos dice que los fresitas, pues, sí le caen mal. Bueno, pues, vamos a continuar con el video. Venga. ¡Papi! ¡Papi! ¡Papi, mira! ¡Papi! ¡Papi, mira! ¡Para! Canal 5. Ideas a la ida. ¡Papi! 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 ¡ ¡Qué tal! Canal 5 Tu otro yo Ay papi Durante años el hombre se ha roto la cabeza Tratando de romper un huevo Presionándolo sobre sus dos ejes Esto nadie lo ha logrado Pero hoy yo les demostraré lo contrario Canal 5 No te quiebres la cabeza Ah hijo Canal 5 No te acartones Eh Oye 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 Te ves tan inocente Tan indefensa Tan pura Tan indefensa Tan buena Que Tu no serías capaz ni de matar a una mosca ¿Verdad? Canal 5 No seas No seas No seas No seas No seas Que mas Quiero aprovechar estos breves segundos para... No seas Espérate no te loques ¿Por qué le cambias? Si nada más quiero decirte que... Espérate ¿Qué te pasa? Es mas... Trae aquel cambiador Trae... Dámelo... Dámelo... Eso es... Ahora si... Vamos a hablar derecho... ¿Por qué no la cuarta pared mano? Jajajaja Si... ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué? Ay... Te pasas el día cambiándole, ¿no? Ahora vamos a cambiar los papeles... Ay que lindo, ¿no? Fíjate lo que le hago a tu televisión... ¿Muy brillante? Pues ahora te las vas a ver negras... Jajajaja Jajajaja A ver como te suena esto... ¿Qué troll? Jajajaja Jajajaja Ah que haste... ¿Ya viste que yo soy el que mando? ¿Eh? Canal 5... El que la prendes... Me las vas a pagar, ¿eh? La apagan Observa fijamente este veloj... A partir de este momento... Te vamos a sincronizar... Si no vas un dedo... Te vamos a cambiar de canal... Te vamos a cambiar de canal... Y ya ves... Uno no sabe lo que tiene... Hasta que no me he perdido... Jajajaja Esos pinches platanos... Jajajaja Jajajaja Tu imaginación nos pertenece... Porque estamos... En tus cinco sentidos... ¡Ay que payasos! Jajajaja Nos puedes apagar... Pero nunca nos podrás cambiar... ¡Auxilio! ¡Auxilio no! 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 Canal 5... Atrapando... Tus cinco sentidos... ¡Auxilio no! Jajajaja Canal 5... 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 Es cosa de niños... No están tan protegidos, mano... Jajajaja Estas están bien malenteros, mano... ¿No? Jajajaja Yo te besaba... Canal 5... Jajajaja Canal 5... Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajaja No, bueno, ni tan común ni tan corriente... Mi querido Soutrejo nos comenta... Yamilique... ¿Qué onda con los plátanos? Sí, la verdad están bastante bizarros Yo me saqué de onda cuando los vi Pero pues ni modo, mano La vida sigue, entonces Pues a ver Pues va Se perdió más en la guerra Sí, claro Ya faltan poquitos Me falta media hora Bueno, ahorita regreso Oye Andrés Ah bueno, le faltó el 5 Durante años la gente de televisión Hemos entrado a sus hogares Pero ahora, gracias a la maravilla de la tecnología Son ustedes los que van a entrar a la televisión ¿No lo creen? ¡Obsérvenlo! ¿Tú eres el de Canal 5, no? ¡Qué buena onda! ¡Dame tu autógrafo! ¡Jóven y respetuoso! ¡No casi me bajan en cuero! ¡Órale! ¡Eres genial! ¡Me salgaste de hacer una tarea! ¡Qué buena onda! ¿Qué es el que nos tenemos? ¿Quién tiene el asaltar por el maco o qué? ¿No es posible? ¡Qué bandido! ¡Se parece tú! ¡Eres un pequeño! ¡Préjame tú! ¡Déjame tú! ¡Déjame tú! ¡Me dime tú, por favor! ¡Qué troll! ¡Qué troll! Ay papirrín, no despierten ni Recállalo Corte Pero que es lo que está pasando A ver, efectos especiales Arreglen esa cascada No quiero lodo Quiero agua Ay Dari, te desgraciaron en ella En el 5, toma 2, acción Corte Pero que demonios es esto A ver, descansa en luces Ándale, que en el 5, toma 3 Acción Ay señor, se fracturó la modelo No puede ser A ver tú, no, tu nombre Tú, sí, tú Querías ser modelo, ¿no? Pues esta es la oportunidad, órale Que en el 5, toma 9, chico Acción 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 Están todos despedidos Despedidos, despedidos Despedidos, despedidos Qué chelada de comerciales. Lo único que les quería pedir es que vean Canal 5. Canal 5. Por favor, Canal 5. Jajajaja. Hubiera sido durado bastante este comercial. Hola, 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 caracos. Los quiero cuidarnos. Quédense en el 5. Un carajo, pero bueno. Por permiso, por permiso. Ah, Canal 5 no tiene cola que le pisen. Eh, ¿no? No, sí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Quédate en el 5. 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 Quédate. Quédate en el 5. Qué lejos. Chuanito. Se acuerdan los nombres de los Não Olet de Xixi. Sí, claro, claro. A su vez, eran las piolas, un gran azul. Esas son las profundidades. Este se me da miedo también este comercial. Es donde podemos realizar. ...realmente llegar al fondo de las cosas. Durante años el hombre se ha sumergido en su propia indiferencia... ...sin saber que tiene dentro de esta gran oscuridad... ...la luz y explicación de todas las cosas. En este momento percibimos la presencia de algo muy grande... ...enorme, algo que nos sacude. Es el monstruo de las profundidades, terrible... ...pero a la vez maravilloso. ...capaz de hacer y deshacerlo todo. Ahora se acerca, ahí está el voraz y majestuoso monstruo. La imaginación del hombre. Abre tus ojos para soñar... ...canal 5. ¡Ay, pinches no para ti! ¡Era un buen de miedo, mano! ¡Un buen de miedo! ¡Ya se acabó! ¡Oh, chala! ¡No! ¡Qué mal! ¡Pono otra vez! ¡No, no es cierto! ¿Sabes a mí qué fue comercial cuando lo vi la primera vez me dio miedo? El del consome panchi Ah, el del perro japonés A petición a petición de nuestro querido nuestro querido Joseph Meléndez que nos está viendo esta noche de Andy Castillo vamos a poner el video de el comercial del yogurt, espérame tantito Vegano, ojalá termine Que nos cuente, que nos cuente más videos, mano, porque vaya que se me está poniendo bizarra esta noche y pues nos viene bien un poquito más de material Pues más que nada ¿A qué le temen los herbívoros, güey? No sé, güey ¿Con qué les hortaliza? Comer carne, no sé Estaba viendo quién hacía la voz de los comerciales de los noventas Era el El del Estadio Azteca, güey El Meléndez No manches Sí, no manches Sí Había ¿Será la voz del Canal 5? Es la que sí, también ¿Cómo se llama? Desde esos tiempos, güey Pues sí, no manches El Canal 5 El servicio de la comunidad Era también la misma voz Este, que apenas me enteré Del pingüino de Madagascar El Skipper Ese güey es el que Aparecía en todos los comerciales Y decía Que es 100% informativo No sé qué Ah, sí El Mario Arbizu Sí Ajá Ese güey hizo un chingo De esos güey Y no sabía que era El Skipper Hasta apenas Bueno, vi una entrevista Con ese güey Que empezó con Con esa onda Pues avisos De radio y tele Ya ahí tenemos el video Da cursos El Mario Arbizu Mi querido Soutrejo Da cursos de doblaje Ahí en el Facebook Pero Los primeros son gratis Y los siguientes Ya hay que pagarlos Y así como te gustan Los doblajes Te vamos a dar una dobla Bueno, ya Vámonos mejor Con el video bizarro Que nos está pidiendo Joseph Meléndez Alny Castillo Y si hay Gente sensible Viendo el programa Se solicita discreción Hay buena razón Por mi piel glistening Y por cómo brillo Y por cómo mis pores son tan limpias Y claras I eat Little baby's ice cream It keeps me young It keeps me Light on my feet I spring From activity To activity I love my job I love my life When you eat Little baby's ice cream You'll wink And nod And hug And high five Each other With great enthusiasm This is a special time Little baby's ice cream Ice cream Is a feeling Is a feeling Baby's ice cream Nos dice nuestro Amigo Emilio Reyes Que what the fuck Si mi querido amigo Emilio Pues están Bastante extraños Algunos comerciales Que no sabes Para qué rayos Los hacen No pensan Vender así Algo O ti No pensan No piensan Ay perdón Ya te está haciendo daño De las coronitas Mano Este Póndale Va ya estás Pero hay uno Donde están jugando Base Es en específico Es la vera Mamá Hay uno Están como Nunca en una cancha De baseball Está bien verde Hay varios Hay varios Y a algunos Les puede parecer divertido A otros Les puede sacar De De onda Pero Pues tenemos aquí Bastante Interés Con esto Mira vamos a ponerlos Es el Comercial De El Consume Panchi En Japón Venden un producto Que Pues prácticamente Se Se les ocurrió Meter un personaje Muy peculiar Deja de eso El producto es peculiar Güey Son papas Abritas Con sabor a Consume Fíjate que He tenido un chingo De curiosidad A ver A qué saben Esas perras Papas Porque saben A consome Según esto Has probado Las papas Con sabor A pescado Japonesas Camarón Para que te des Una idea Bueno De la locura De sabores Que experimentan Pero Póngale Base Perro Ah que son Todos los comerciales Son todos los comerciales En uno de esos Sale Va Listos Va Vamos a comerciar Vamos a comerciar Me encanta su saltito de al final Sacó cero Mira Ya le No eres tan burro Bueno si eres burro Es un chingazo Dice Ven acá Es buen cajeto Mano ¿Qué piensas con eso? Ah se van a ir a robar We Hola perro Que hora De perro Caru Perro Asi Mecha Es el que te digo Está buenísimo We Se lo amo We Echale ganas Hijos Ay una Quita Quita eso No es tú Porro Perro Perro En su palo We Consoe 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 Oh Bajo Hay uno donde se lo llevan los alias We Está bien Bebo Como� Consoe 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 se lo lleva la chica no manches no había visto ese del alien está muy cajeto está muy cajeto no lo había visto la verdad si me sacó de onda ahora eres un hombre de cultura a ver nos comenta el buen Josep Meléndez que hay uno de un bebé tipo nenuco se llama Renko creo que se supone que se ríe ay con hijo lo podemos buscar si gustan se llaman cabaspash ah caray está saliendo una lechuga una madre así vamos a buscarlo ah saliendo una col pues se llama cabaspash pues se llama cabaspash pues saliendo una col oh no mames que gran revelación no mames perdón es que yo no sé inglés lo tenemos mi querido Soutrejo lo vamos a pasar si va a estar bastante perturbador nos vamos a conectar para que lo podamos ver si se llama baby loud a lot español y pues viene subtitulado para que puedan entender que rayos están diciendo en el comercial vamos a verlo listen to Renko's baby laugh a lot un horror mi querido escucha esa risa no sé las doce de la noche imagínate güey la única que se puede imaginar tener esa risa es tener un cuerpo sangrentado con la niñeca güey no imagínate que la madrugada güey llega un mini temblor y se mueve a esa madre y se empieza a reír a la madre ven que hubo un tiempo en el que según la Alexa se prendía güey y se ponía a reír ah me acuerdo hace un rato que estuvo en lo que se vieron diciendo ahora imagínense que puede ser cierto y que se vio desactiva con esa pinche risa de la muñeca de Remco güey tú estás bien ¿qué tal si se pone a reír de esa mierda así de ah no mames ya si vas a matarme hazlo ahora eso bueno más allá de por qué era un dispositivo inteligente porque creo que de pronto se pone a responder aunque no decir nada o sea a lo mejor tú estabas ahí viendo la televisión y de pronto empezaba a hablar y pucha Alexa y tú de qué puta estás viendo esa chingadera quien le está respondiendo a ver bueno no sé si tengan otro este chucho no no mi querido es este nada más estamos viendo las propuestas de la gente que nos está viendo tenemos que se vayan a la mierda quiero poner los míos que se vayan a la mierda bueno pues imaginen ya vimos algunos comerciales de Kenan 5 imaginen este concepto de llevado un poquito más al límite y bueno ahorita van a entender de qué estoy hablando conocen Adult Swim la barra de Cartoon Network que es un poquito más para adultos básicamente sale Rick and Morty ahí sale Venture Brothers Chicken Robots es la es la zona un poquito más adulta y un poquito más pesada de Cartoon Network y Cartoon Network se ha caracterizado desde unos años para acá por ser digamos como Canal 5 lo estuvo haciendo más o menos a los 90 pero llevado a un extremo más allá o sea si creen que lo de Canal 5 estuvo este pasadito pues que este a Adult Swim se los lleva de calle ahora igual algo que ha hecho este imaginen esto ustedes a lo mejor se quedaron dormidos ¿no? dejaron este Cartoon Network prendido son las 3 de la mañana y de pronto ven algo como esto ahorita se los pongo sí porque dejé algo como esto ¿qué? el patrón está un saludo ¡Gracias! ¡Esquipad, Andrés! ¡Esquipad! ¡Shh! ¡Quédense! ¡Mam! ¡Mam! Eso es cuando me quedo en mi tierra. Con Claradrill. Claradrill son objetivos donde eres el más vulnerable. Acta inmediatamente y dura indefinidamente. Así que puedes volver a lo que más importa. No hay otro minuto. Toma Claradrill y toma la vida en tus manos. Claradrill no puede ser correcto para todos. Consulta a tu doctor si los síntomas persisten. Algunos pacientes han experimentado efectos de lado, incluyendo deslizamiento, 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 reflexión, agresión y fatiga. En los casos, si sufres de presión de sangre alta o disfunción neurológica. Calla a tu doctor si has experimentado una incapacidad de concentrar, músculos estilos, sores o problemas de caminar. No tomes Claradrill antes de la cama, o en el descanso de la cama. No tomes Claradrill antes de la cama o en el descanso de la cama. ¿Y sus hijos? ¿Y sus hijos? ¿Y sus hijos? Chale, mano. Algo pasó. ¿Y eso cómo va a curar mis alergias? No, bueno. 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 Yo hablo con el Electricidad. No, bueno. No, bueno. No, bueno. Otra. Creo que estoy mirando muy bien. Háblele a un doctor Si siente que su presión arterial está muy alta Antes de hablar con el sistema O sea, el del comercial Creo que te iba a decir, güey Ante todo, güey, tiene su Eche leyenda abajo O sea, si el comercial le está subiendo la presión Mejor habla de un doctor Antes de Culpar al Cadbury Y la camioneta, pa Finche Terminator, güey, qué pedo No, hombre, ya le dio Viene de otro mundo, mano No, hombre, ya le dio Mami, la tizó bien macizo. ¡Vas a matar, perro! Mami, la tizó bien macizo. 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 Wey, o sea, ni metas a un ejemplo Lo que decía André ¿Te imaginas, wey? O sea, tú te quedas viendo Pokémon Te despiertas en medio de este comercial O sea, todo sacado de pedo de que te acabas de despertar Tratas de comprender el contexto Y dices ¿Me quedas dormido viendo Golden Choice, acaso? No, bueno ¿Acaso es un programa de Manuel? No No me pueden dejar así No, me llevas la mierda, no Bueno Primero este comercial sí estuvo corriendo como eso a las 3 de la mañana He sido mucha gente sacada de pedo O sea, porque sí Entonces a lo mejor dejas hacer como la tele prendida, ¿no? Y a lo mejor te estás trabajando, ¿no? Estás haciendo algún trabajo O sea, de la universidad o lo que sea O estás haciendo cualquier cosa, ¿no? Una computadora, imagina Y a lo mejor te gusta tener la televisión prendida O sea, realmente no le pones la atención A lo mejor volteas un rato Nada más Pues de tener la prendida Y de pronto te das cuenta que esto está corriendo en el fondo Si se te dan cuenta, al principio tenía como el skip ad, ¿no? Como si fuera de YouTube o algo por el estilo En primer lugar ¡Claro! Pero igual, por ejemplo, el contador que tiene ahí En vez de empezar a bajar Empieza a subir Y bueno, igual lo inverosímil de ver ese tipo de mensaje Pues a la televisión, ¿no? O sea, tú estás viendo la tele O sea, ¿por qué tú te estás días, digamos Sujeto a estar viendo un comercial, digamos, de YouTube? Y bueno, ahora sí que Este fue el primero Hay varios, hay bastantes Hay incluso Hay una película que ellos Pusieron así más o menos en 10 minutos Porque está totalmente acelerada Como a 2.5 Sí Ay, pero Entonces es para contratar un servicio De seguro de coche Contra gente que viene del futuro ¿Qué? No, pues era lo que estaba tomando Se supone que Se estaba burlando De estos infomerciales que tienen allá en Estados Unidos Que son bastante comunes Pues medicinas, ¿no? Que tienen para Que también, pues, han más o menos estado Han estado empezando a sangrar acá A México Pero, bueno Son bastante comunes allá de Por ejemplo, tomas una medicina Para las alergias, ¿no? Y de pronto tienes ahí todos los mensajes Abajo de Consulte a su médico Porque puede causar este Ta-ta-tal Y ta-ta-tal Y tienes los siguientes Ándale Sí es cierto Dijo de eso, güey O sea, empezó todo con un osito, güey Ni no sé si notaron que estaba El conversador del osito Y se escuchaban como que susurros Ay, ya Sí, porque están hablando del oso Dije, no mames Esta madre se va para un screamer Que hasta agarré Así que agarré recio el celular Porque entonces Sí me va a espantar O sea, no me lo voy a esperar No sé en qué momento Va a agarrar esta madre Y lo agarré con las dos manos Y luego vi que pasó La medicina esta de las alergias Dije ¡Cara, qué mamás! Y luego ya se sube al carro Y ya se sube sin niños Y luego pasa por el homicidio Y... O sea, no mames Sí, te digo, o sea Yo me pongo en un panorama De que Te despierro Un ejemplo Un show cualquiera Escuché Están en el Wattashow De los juegos competitivos En México Que se queda bien jetón Y estaba roncando, güey Y que por el mismo ronquido Se despierta, güey Y veía en la tele esa madre Y diga ¿Qué chingados Está pasando? Y sigue Te sacaron de onda Te sacaron de onda Mi querido Soutrejo Nos comenta nuestra querida amiga Gio Baena Nos dice Yare, Yare, Dace Andrés entiende la referencia Solo dijo Yare, Yare Eh... ¿Quieren otro? ¿Quieren? ¿Quieren monar la gas? ¡Ay, loco! Ya di, señor Andrés Nútrano de cosas creepy Bueno Este es mi favorito De los que han sacado De créditos A la vera La mud, mano Si se sacaron de onda Eso no se ha Estuvo bueno Estuvo bueno Hay que aceptarlo Estuvo bueno Perfecto Mi querido Soutrejo Nos comenta nuestra querida Amiga Gio Baena Nos pregunta Oigan Algunos de ustedes Se conocieron Por foros DZ Porque no puedo creer Que ya tenga Veinte años Ese foro ¡No, chingos! El comentario Bien random ¿No? Diciendo que Fue Vans ¿No? Que dijo Que pudieron El post de los veinte años Sí, fue Vans Hay comercialote Bueno, o sea ¿Cuál comercialote? No hay gente Que nos siga Patrocínanos Foros DZ Hay que invitar Luego a algunos En los foros DZ Todavía no, mano Ya celebraron Sus veinte años Están muertos Dicen Veinte años De muerte No, bueno, mano No le contestaste Su pregunta, güey Entonces ¿Dónde nos conocimos? Por ahí No, no es cierto Sí, la verdad Sí, todos nos conocimos Ahí en foros DZ Ya tiene Más de veinte años De sus veinte años Y pues Venos aquí Ahora en un proyecto Juntos Como siempre, mano La familia es primero Diría el Toretto Ojalá significa familia Diría el La familia nunca te abandona ¿Qué más tenemos? Estimadísimo Andrés Pues no, mamen Ya se hace que Ya puse veinte minutos De eso Ya Ya por último Este, buen band Yo tengo Yo tengo El comercial más creepy Pero no sé si Si sea soportable Uy ¿De calidad, güey? O de O como dice Chucho ¿Es un comercial? Si es un comercial Es sugestivo, güey Entonces Pero es un comercial ¿Es sugestivo o es un gerente? Bueno, es un gerente, perdón Bueno, puede Puede ser las dos, güey Puede ser las dos Puede casillarse en un tal vez Pues vamos a verlo Ahí depende Ahí depende Ahí depende de cómo lo tomen Mira, mi queridos Mi querido Vans Tú ponlo La gente de What the Show Tiene estómago fuerte Aguantan todo Vamos a darle ¿Qué puede vomitar? ¿Yervitos? ¿Lo puedes buscar, Kira, por favor? ¿Por qué? Ah, Kira, paro Ya tienes el video, güey Ya tienes el video ahí ¡Qué puta madre! Te lo pedí por favor A ver, a ver, a ver No, no, no A ver, Chucho Dile a tu señora Que le baje Perdón Perdón Charmola de Dios Es madre, mi querido Nos va a castigar la copa, güey No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Es lo único que le afecta a esa chucha, no a mí No, no No Ya no vuelves a saludar aquí en el What the Show, güey Ok Mi querido Mi querido A ver, te has que ¿Qué es el video más? Para buscarlo Apache, güey Apache Hay un YouTube Ponle El tigre no tiene miedo El tigre no tiene miedo Ah, hijo Nos comenta nuestra querida Ani Castillo Dice A ver Me dejan a la jefa en paz Por favor Pues oigan Así dice Va a dormir frío Ahorita Va a estar ahí En su sillita, güey Dormido Solito No No, estoy viendo Comercial de los tigres Del norte No, de Cosa De El equipo de fútbol Ah Así se llama El tigre no tiene miedo Es lo que me lo primero Sí Sí, es un güey Con una máscara de tigre Ah, entonces ese Ah De aquí Vaya, vaya Porque tengo uno Del universal ¿Es ese? Ah Sí Es ese Bueno Ok Va Es un Jodido La vida Lo había visto Ok El tigre no tiene miedo Y ya despertamos Eso se llama Sí Bueno Y es Creo Campaña política A ver Déjalo Vamos al principio Tengo que recordarles A los políticos corruptos Que han gobernado A nuestro país La subecha Con una fábrica de pobres Han matado a nuestros hijos Han devaluado a nuestro peso Han olvidado a nuestro campo Ok Muchos fraudes una y otra vez Ya no podemos permitirles un abismo Está muy forza El tigre no tiene miedo Señores Ya despertamos Ya Andrés Ahorita que me vas a terminar Me está excitando Claro 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 mi querido Hace referencia Al tigre Del que comentaba Andrés Manuel López Obrador Citando a Porfirio Díaz Cuando se va del país Que sabía que había hecho Un desmadre en el país Entonces decía Que el tigre Andaba suelto Porque pues la gente Estaba muy furiosa Pero ya después de eso Lo tomaron Y ahora le ponen una máscara Y es un tigre Hablando aparte Chicha Andrés Está muy furro Es normal que me existe Ya no voy a poder dormir El furro ¿A qué hacer? Chucha Mira cómo se lave su colita Qué barbaridad No me vi Tener esos parafiles Vaya, vaya No, así estuvo Literal El furro sigue siendo chucho Sigo furriando Muy chido Pero el furro es chucho Ok, no bueno Con estos muchachones Bueno, ya después Hay uno Hay uno que sí Quiero que vean Bueno, un car Ok Hubiéramos acabado Con ese entonces Mano Yo pensé que iba a estar Más car Por Déjalo, déjalo No hay problema A ver, entonces ¿Cómo se llaman? Otra propaganda de AMLO No sé que AMLO así, ¿no? Uno se llama Ah, espérame, espérame Televisa Día de Muertos Televisa Día de Muertos Voy a ver los comentarios A ver si hay Tradiciones Es uno donde En la imagen Son dos personas Bueno, bueno Se ven dos personas Y como Una ofrenda Ajá Ah, ok Entonces ya lo tengo Bueno, ya lo vi Ok No bueno Se ve Macabrón Hijo Ay, está humesa Me tiene toda maltratada Tú siempre quejándote Tienes 133 años quejándote Como tú no tienes que ir al cosmetólogo cada rato Ay, estas arrugas cada vez están peor Viejas, todas son iguales A ver, sonríe porque ya llegaron las visitas Somos mexicanos Hasta la muerte 2 de noviembre Día de Muertos Una tradición muy viva Desde Guanajuato Televisa Compartiendo nuestras tradiciones Eso lento está bien sad, güey Porque antes Estaban Es que en Guanajuato Sí estaban las momias Así, güey Para que pudieras verlas Pero la gente era bien Viena y lacra, güey Se llevaban pedazos de momia, güey Les arrancaron Y es por eso que las metieron en vitrinas Aparte de que esas mierdas Se momificaban automáticamente Por el calor, ¿no? Que había Entonces, este Cuando, pues Haz de cuenta que si no había familia Y como hay Guanajuato es un lugar chiquito Entonces, como Pues, este Estaban la tierra, güey Los sacaban a la verga, güey Para meter a otro Y pues cuando los sacaban Se daban cuenta que estaban momificados Entonces, este Pues, eso Eso que veían de los ojos Realmente son ojos, güey O sea, son Los globos De hecho, sí son momias, güey Sí, son las momias de Guanajuato, güey O sea, yo las ubico Esas dos Esas dos en específico Cuando vas al museo Te dicen Que esas estaban Expuestas, güey Así al Al aire libre, güey O sea, sin pedo alguno Pero la La banda culera, güey Se llevaba pedazos, güey Y la neta Cuando te Te enseñan Pues, el cuerpo De esos güeyes Sí, güey Les faltan dedos Les falta Pedazos de Cara, güey Porque la banda Se llevaba Pues su recuerdo De la momia Esas pendejadas, güey Qué feo son Está Medio Crepito Su ese comercial No, sí está Bastante Bastante oscuro Sobre todo Porque las momias Son las reales Las ponen a hablar Y bueno, o sea Se entiende El mensaje Pero Tenerlos así Como imágenes Que hablan Está bastante oscuro Mi querido Soutrejo Sí Cuando las vi Las reconocí Yo las conozco Yo las vi ¿Verdad? Y al siguiente Nos pide Mi querido Mi querido Soutrejo Nos pide El buen Emilio Reyes Que si podemos poner El comercial El típico clásico De chicos y grandes Es el peor El que más Ha aterrorizado A la población mexicana El comercial De El vive sin drogas Del canal 7 Uy no, madre Es una chulada Lo que esa gente No te quede Si eres que si usas drogas Te vas a arrepentir Son las escasas Son de cierto Tú sí sabes Mano Son de cierto Tú sí sabes Lo vamos a poner Para que lo vean todos Aquí no es Aquí es Pero pon una versión completa Cuando se ve ese güey Que le salen las mamadas De la pena La animación Sí estaba bien pasada De verga Oye Era el primer El primer 3D De la televisión Pero bien experimental Parece que lo hizo El Chucho Kun Cuando entró A la universidad ¡Hola perro! Cuando entró A la universidad Entró A la facultad De diseño Y animación 3D Eso le hizo El Chucho Kun A ver Ponle play ¡Córrela! ¡Córrela! No es chulada Yo sé que eres chiquito Y que sabes ver Que no todas las cosas Se pueden creer Si te ofrecen drogas Te van a decir Que se siente bien padre Que te vas a reír No es cierto No hagas caso No es cierto No es cierto No hagas caso No es cierto Lo que esa gente No te quiere decir Es que si usas drogas Te vas a confundir Que hacen daño a tu cuerpo Que veneno a tu cuerpo Porque vivir sin drogas Es vivir mejor Siempre que estar Muy atento Atento alrededor Vive sin drogas Vive sin drogas Viviendo sin drogas Serás feliz Vive viviendo sin drogas Se vive mejor Vive sin drogas Vive sin drogas Fundación Azteca Por un México sin drogas Hasta la mariposa Se ve diseñada Por el Chucho Kun Ahora imagínate Comenzar con un cuadrito Encima Es lo que te digo Drogado No mames La mamada No Si te saca de onda Mi buen soltrejo La neta Fíjate que De la animación Me latió un chingo Ese güey Todo pues drogado Sacaba de su caja arañas Escorpiones Su mamá da sozina No Al final Al final Se murió Se le hicieron Sus ojitos De tachecito Y La flor Seguía cantando Y Sórtame Lo como Se le pone Abajo al muerto Se le pone Arriba al muerto Y lo empieza a absorber Ándale Se alimenta Del cuerpo muerto Del drogado Loco Muy poético Ese pedo Ay no Si no consumas Químico Puro verde El verde Es vida Por eso dicen Que el verde Es vida Mi querido Soutrejo Verde es vida Amigo Bueno pues Ah Vance Vance Tenía uno más Y ya para irnos A dormir Mi estimado A ver Sí porque Los shows Del show Ya no están Aguantando Oh pues Güey Ya cuando llegas A los 30 Ya te pesa Todo Güey Ya Está Culeando Tengo dos Tengo el mejor Comercial de México Y uno que está Medio Pues no Está creepy Pero sí tiene Un sentido Muy Muy este Pues muy especial En especial porque va a dirigir A niños Así como de la muñeca Que se ríe A mí se me hace más cabrón Bueno vamos a ponerlo Este Ponle Lucas Este dulce Lucas Ejecución ¿Ya? A ver Super Spoiler Güey Se muere Cassius Güey ¿Qué le pasará a Cassius Güey? Si quieren lo busco Dulce Lucas A ver ¿Cómo sale? Ejecución Los secretos de Lucas ¿Realmente contienen plomo? Chale ¿Qué? ¿Qué se tiene que ver En el En el video Mi querido Digo Dos mexicanos Dos Este Como rancheros mexicanos Bueno dos Este De pueblo pues ¿Qué? Dice Dulce Lucas Qué malinchista Espérate Espérate Ya se me va a acabar la pila A ver Aguántate Aguántate Unas Personas Oriundas De un Pueblito Humilde El estereotipo mexicano Para no ofender a nadie Que no puedes ocupar la palabra negro ¿Eso qué tiene que ver? Encontré uno Que se llama Comercial Lucas Intenso Uno Vamos a ver si es este A ver ponlo Vamos Vamos a verlo En el caralibro Caralibro Si es ese Ahora Ya parece que es la muñeca Que están vendiendo Es que güey Es que Ahorita Ahorita la becaria Perdón Ahorita le ponemos Le ponemos al video Ahorita la becaria Me hizo recordar algo Cuando estábamos jugando a mangas Puso Chucho En el comentario Que saludáramos a la gente En Facebook Pero o sea Como estaba transmitiendo De su pantalla Si se vio que escribía Facebook Cuando lo mandó Se lo censuró Me puse en asteriscos Y fue anda abajo Chale Me censuró esta madre Y fue anda abajo Salúdenos en el caralibro No Si no me acordé Que manchados Se mamó Se mamó Estábamos cenando Ah perdón Se mamó No bueno ya A ver Menos permiso Y aquí Va el comercial Correlo Preparan Lo van a juzilar Mano Eso es un locastre ¿Me das? Yo tengo una última voluntad Que fusilen primero a este Fuego Viva México Viva México Si me gustó Mano Pero pues es un comercial Para niños Ahora Estuvo bien Estuvo bien Digo en esos tiempos Pues no se estilaba Pero ponlo ahorita Ponlo ahorita en televisión Sí claro Nos comenta El buen Emilio Reyes Que otros buenos Son los del chocorrol Yo no los ubico Los comerciales De chocorrol Es un chocorrol No yo no soy un chocorrol Pero no son como tan Darks o si No sino que El contexto que se maneja En lo del chocorrol Es que se refiere Güey a la gente De test Pues Obscura Es por eso Que si tienes Un amigo Porenito Más Más Que tú Me quedan sus ojos Que me están buscando Un exponismo Para decir Negro Es que no puedes decir La palabra Con negro Güey La palabra Con n Y luego Egro No puedes decirla Güey Porque nos carga La monetización Si es que tuviéramos Una motelización Como el papá De Timmy Turner Claro Yo tendría monetización Si tuviera un lugar Donde Si tuviera monetización Pero pues no hay Entonces no hay pedo Güey Es cierto ¿Dónde están Esos cervezas? Oye Vas a Ok Este Entonces Ajá Tal cual Era alusivo A esa onda Y es por eso Que llegó a ser Ofensivo Es más En teoría Hubo una Propuesta Por el Change Change Or De Que le cambiaran El nombre A los Triciclos Apache Porque era Era este Pues Ofensivo A las Tribus Indígenas Norteamericanas Güey Y pues Les mandaron A la verga ¿No? Pero O sea Imagínense Que tan de la verga Ya estamos A ti se te hace Ofensivo Los Triciclos Apache A mí no Aquí Pero bueno Y aparte pues eran Eran buen material Bueno siguen siendo Buen material Güey Esas madres Si duran 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 Y si duran 100% rano Fake Lo único Que han cambiado A ser Los Negritos Es Si cambiaron No Si cambiaron Ya son Ya son Ya son Ya son Por eso Lo único Que han cambiado De verdad Si le seguimos Diciendo Negritos Vas a la tienda Y pides un Negro Bueno Me das Unito Ni modo Bueno Ya le cambiaron El nombre Porque Se ofende En algún lado Pues ya Para terminar Avance El último Este si es Un poquito Largo Pero Para mi Es el mejor Comercial Nada Menos Son como 5 Me parece el mejor Comercial Que ha dado Que ha dado México Ok Y también está Está enfocado En la política Es este Spot político Con niños ¿Así se llama? Si Spot político Ajá O política Con niños Política Con niños ¿Quieren pensar En los niños? ¿Alguien quiere pensar En los niños? Creo que veremos En los Final Una descripción Más o menos Del video Pues son Una ciudad Niños Nada más Es que está A ver Déjalo Pongo En la pantalla Son unos niños Y son humanos Tienen los ojos No bueno Buscarme con Política Niños Tengo uno De Telemundo Tengo Un video Animado Política Minutos A ver Ponle Comercial Político Con niños Este Que parece Salido De Ponle Comercial Es Son adultos Haciendo De niños Ay Qué bizarro A ver Entonces ¿Cómo? ¿Cómo quieres Que lo pongas? Comercial Político Con niños Comercial Político Con Niños Ese Es el primerito Que salió Ajá Que salir Recomendamos El uso De cubrebocas La Secretaría De Educación Pública Ha declarado Canceladas Las clases De educación Y reciente Una mañana Una mañana A ti se entrega Una mañana Una mañana Corazón Al sol A ti se entrega Una mañana Una mañana Una mañana A ti se entrega Una mañana 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 Por supuesto Sí, bastante bastante llegador, sobre todo porque sabemos que los adultos, pues como que ya no nos importan, preferimos mejor cuidar de las mascotas, que algo les pasa, nos indignamos más por lo que le pueda pasar a una mascota, o un perrito, o un animalito, que lo que le pueda pasar a un adulto, ya sea hombre, mujer, o cualquier este tema de problemas sobre este tipo, y cuando ahora lo pasan a niños, entonces pues se cambia el panorama, porque al final de cuentas pues los niños se van a convertir en adultos Bastante bueno, mi querido Vance El Edgar ya, está valiendo de gorra Estoy escuchando, a la madre Ya se acomodó, ya vi que cerraron los otros y dije ya vale Que también me ponen Café Tacuba, pues no, ya estarán ganando un forrillo, wey, a dormirse Increíble Increíble Mucha atención, porque era José José, wey Ese no es para porros, es más para chelas, wey Está bien, mi querido Saul Pues como ya vas a empezar a meditar Pues si quieres ya Aquí andamos, wey, aquí andamos Además, ponte Ponte otro, wey Así, este Ponle tal cual en YouTube, wey El comercial más terrorífico del mundo, wey A ver qué te sale No, chale Va a salir de la carretera A ver qué sale, a ver qué sale Búscalo, mano, a ver Me acabo de acordar uno De uno A ver Pone Ford 1970 Comercial Ford 1970 A ver, yo pongo ese, Andrés ¿Cierto? Bueno Yo lo pongo, yo lo pongo Ford Comercial 1970 Sale Publicidad Ford F100 1970 1964 ¿Pongo ese? Ah, no sé Una niña Ah, les voy a compartir Claro Claro Sí Una niña vestida de rojo es ese Ya sé cuál Es este ¿Qué vieron? Ah, bueno La niña La niña No sé ¿Qué tenemos que ver? De rojo Coches Rojo te ves bien, wey Comina con tus ojos y tu piel, wey No, no sé No sé Si ponen atención al comercial La niña, pues es De las pocas que tienen color Aparte de dos Entonces es un cortejo fúnebre Está muerta Ajijo Vuelve a la poner A ver Sí, chuche A ver Yo ya la voy a poner en el base Porque como se corta mucho Entonces no Sí Ya la voy a poner Otra vez Pongan Mucha Atención Y la gente va atrás del carro, wey Perfecto Ya Entendí el mensaje Anda No compran autos Ford Porque son De la muerte De la muerte Y curiosamente Curiosamente Ese año El carro más accidentado Fue ese El 1970 Ya ahorita Ford es chido Ya ahorita Ford es seguro Ajá, sí, tu coche es un Ford Hola Aguas Ay ¿Qué pasó? Coche, chucho Ay, chucho Ponle, ponle, yo creo, wey ¿Cuál es el comercial más terrorífico del mundo? Ay, está bien Está bien A ver, vamos a ver su comercial, niño Sí, wey, ya Salud, wey Antes de irme a dormir Con el viejito que soy Ok Salió Seis comerciales Tenebrosos De marcas Conocidas Eh ¿Se ven Se ven bien? Es el primero Mira, para que no vean Que lo estoy chingando Seis comerciales Terroríficos del mundo Me sale esto No 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 Están bien feos Ya de por sí, ¿verdad? Jejejeje Es culpa de Soutrejo O sea Entonces, ¿qué? ¿Qué procede, mano? A ver, ponlo, ver Que Está Bueno Vamos a darle Tápate los ojos Atencia Este video tiene como fin El entretenimiento audiovisual Y mantener informada a la audiencia En los sucesos Venga, a darle Aprovechan estas fechas Para usarlas como estrategia de marketing Lanzando AXE 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 Es una empresa que cuenta con desodorantes Perfumes Y gel de ducha Conocido por su diversidad de productos Que ha tenido un gran impacto Especialmente en los jóvenes Esta marca Ha llamado la atención Por sus comerciales sexistas Sin embargo También se dio de qué hablar Con un spot publicitario Sobre su producto Dark Deporation Que en pocas palabras Este producto Daba a oler a chocolate En el comercial Se logra ver como un joven Usó el producto Y de un momento a otro Cambió a ser un joven Completamente hecho de chocolate Con unos ojos saltones Y una sonrisa extraña En el transcurso del spot El personaje Se mostró en diferentes situaciones En las cuales Las mujeres comenzaron A sentirse atraídas por él Lo impactante Era que el personaje Se retiró varias partes de su cuerpo Que eran de chocolate Para dárselas a las mujeres O incluso Eran ellas las que lo robaron El comercial no duró mucho tiempo En la televisión Debido a las quejas que recibieron Asegurando que todo Daba a entender Que estaba relacionado Con el sexismo E incluso con el canibalismo Agregando que el personaje De por sí daba miedo Hola Me mordí una nalga, mano ¿Qué fue lo que vi? Me mordí una nalga Sí me acuerdo Este sitio hay que haber La música del que le quedó A mí se me hizo divertido el video Número 5 Sneaker En este puesto Se encuentra una marca de chocolates Conocida como Sneaker Este comercial Fue lanzado para la época de Halloween En donde se logra ver Una mujer realizando compras En el supermercado Mientras que de un momento a otro Se encuentra una mujer Con un aspecto extraño Que estaba recargada En los estantes De los chocolates Sneakers La mujer de mediana edad Se sintió intimidada Por este personaje Quien la incitó A comprar los chocolates Metiéndolos directamente En el carro De su compra El anuncio de 30 segundos Se mostraba inofensivo No obstante Los televidentes y cibernautas Que llegaron a ver este spot Lo clasificaron como macabro Por el personaje que mostraron Al finalizar el comercial La mujer que estaba comprándose Alejo del personaje En cuanto a este Salieron dos niños entre la ropa Mostrando que era un disfraz Hola niño Hola 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 Jensen No tienes niña Snickers En tu cartón de compra Los niños de neighborhood Atenecan Snickers En Halloween Déjame ayudarte Oh Estoy solo ayudando Snickers Definitivamente Vamos a la casa Hola No hay nada que satisfe Como Snickers Quédame yo Número 4 Nike En el número 4 Se encuentra una marca Dedicada a ropa Calzado Y accesorios deportivos Nike Es una marca Que tiene renombre A nivel mundial Sin embargo Hace años En una estrategia de marketing Buscaron lanzar Un spot publicitario Para estas épocas El comercial Duró un minuto En el cual Se lograba ver Una mujer Que se encontraba En su casa A punto de tomar un baño Por lo que Se encontraba En ropa interior De un momento a otro Aparece un hombre Que tenía un rostro Tapado por una máscara Mientras tenía en sus manos Una motosierra Este personaje Puso a andar El artefacto Para poder intentar Ir a la mujer Quien milagrosamente Logró salir del baño De esta manera Comenzó una persecución Que llegó a los exteriores De la casa En donde la mujer Aprovechó el lugar Para correr Y tomar ventaja Por su condición física Mientras que el personaje De motosierra Terminó cansándose El spot Finalizó con un mensaje Que decía El deporte Alarga la vida Aunque el comercial No llegaba a lo extremo Hubo cientos de quejas De los televidentes Que exigieron retirar El anuncio Debido a la sensibilidad De los menores Que resultaban afectados Por el personaje De la motosierra Número 3 En el tercer lugar Se encuentra una marca De automóviles coreana Se trata de un spot Publicitario Por parte de Hyundai Con una duración De poco más de un minuto En él Se logra ver como un hombre Acercó una mujer A su casa Para esto Se encontraban Dentro de un automóvil En un lado de la carretera Sin embargo Al otro costado Se veía una representación De la muerte Que se limitaba A observarlos La mujer Bajó del coche Del lado de la carretera Cuando de repente Fue rollada Por otro automóvil Y al pasar esto El conductor Quedó atónito El comercial continuó Regresando al momento Donde la mujer Le explica al conductor Que iba a bajar Exactamente ahí Es donde está La representación De la muerte Acercándose Para dañar el coche No obstante En esta ocasión Ella lo hizo Del lado contrario Por lo que fue la muerte Quien fue arrollada Número 2 PlayStation Me gustó En el puesto 2 Se encuentra la marca De videoconsolas De Sony Hablamos de PlayStation El spot publicitario De la consola PlayStation 3 No fue bien recibida Por parte De los televidentes De hecho Este comercial Ha catalogado Como publicidad Escalofriante Su duración Era de 30 segundos En los cuales Se logra ver Un cuarto gris Cerrado En el que se encontraba Una PlayStation Y un muñeco bebé Tras hacer acercamientos De los dos objetos El muñeco Abrió los ojos Y comenzó A hacer sonidos De bebé Entre los cuales Destacó una risa macabra De repente Este soltó lágrimas Y posteriormente Los regresó A sus ojos Hasta desprenderlos Tras esto El bebé Continuó haciendo Sonidos extraños Mientras que la consola Comenzó a levitar Nos pidieron ese video De hecho El vegano Ok No bueno Décima consola Por cierto ¿Qué te pasa? Kinder En el primer lugar Se encuentra una marca De chocolates Pertenecientes a Ferrero Se trata de Kinder Quien lanzó Un comercial tiempo atrás Que en lugar De llamar la atención De sus consumidores Los sorprendió Por ser bizarro En el spot De apenas 30 segundos Se logra ver Un huevo humanizado De un tamaño considerable Además de contar Con un aspecto extraño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!